Y comenzamos la semana en el taller de Luthier EconoMusic, pues recibiendo una vieja conocida, una guitarra muy conocida por las manos de quien está grabando este vídeo y se ocupa de las tareas de Luthier en el taller. Es una guitarra, como veis, estilo estratos de Harley Benton, de una línea económica y que viene para que le hagamos algunos ajustes y algunas reparaciones de algunos problemillas que tiene y un mantenimiento completo en nuestro taller de Luthier. Así que vamos a continuar con esta guitarra trabajando al mismo tiempo que los otros trabajos que tenemos entre manos. Ahora vamos a empezar otra tarea. Bueno, ya la hemos comenzado. Hemos desmontado el mástil de esta guitarra estilo Stratocaster, Harley Benton, para realizar en el mástil el pulimiento y demás. Y ahora vamos a continuar trabajando en los problemas que tiene la electrónica, que tiene el pote de volumen. No funciona bien. Hace ruido electrónica y también la entrada del jack da problemas. Pues muy bien amigos, como estáis viendo, la Harley Benton, que estoy liado con ella, estilo Stratocaster. Pues ya la apantallé completamente todas las cavidades para aislar lo más posible la electrónica. Se ha cambiado el potenciómetro de volumen que fallaba y se ha actualizado con un pecuar perlado negro, así, negro gris, para variarla un poco al gusto del propietario. Así que ya la montaré y trabajaré el mástil para dejarla completamente, perfectamente bien ajustado. Uno de los trabajos, entre todas las tareas que más me gusta hacer cuando me traen una guitarra ajustada al taller de luthier, es por ejemplo trabajar, a mí sobre todo particularmente, trabajar el diapasón, el mástil de la guitarra, el diapasón, los trastes, y trabajar sobre ellos, acondicionarlos, dejarlo de la mejor manera posible para que cuando toquemos sintamos la mejor acción, el tacto, porque para mí, desde mi punto de vista de guitarrista, es la parte con la que más estamos en contacto con la guitarra, la mano izquierda o la mano derecha en caso de los zurdos. Entonces, que el trabajo y el ajuste del instrumento, en este punto que os estoy comentando, es lo que más va a facilitar y va a conseguir que tengamos unas buenas vibraciones con ese instrumento y el sonido sea mejor, que no haya solamente el sonido que tenga el instrumento o el equipo que usemos, porque eso es, como muchos me decís, es que este cable, este potenciómetro, esta pastilla, estas cuerdas, todos esos puntos son cosas que ayudan y mejoran el sonido, pero para mí, y bajo mi punto de vista, no es lo principal y lo que más importa a la hora de que cuando cojamos nuestra guitarra eléctrica, clásica o la que sea, tengamos una buena vibración y un buen feeling con el instrumento y podamos transmitir lo que es de verdad un buen tono a la hora de tocar. Es muy importante que se le dedique un tiempo a que el instrumento esté perfectamente ajustado. Casi más, diría yo, que no es tan importante que todos esos pequeños accesorios de potenciómetro de tal calidad, un capacitador, etc. Entonces, que aunque sí, hay más trabajo y es algo más costoso, un ajuste que se trabaje esto que os estoy comentando. Pero el resultado, bajo mi punto de vista, que luego se obtiene de un instrumento que se ha trabajado un diapasón, se ha pulido, se ha nutrido, se han nivelado los trastes, recordonado si hace falta, va a superar con creces a una guitarra que a lo mejor no esté bien ajustada, pero tenga todos los plus o todos los extras que le queramos poner y tal. O sea, que como realmente nos vamos a sentir bien y vamos a notar las buenas vibraciones en el instrumento, es cuando el instrumento esté bien ajustado. Sobre todo, lo que os estoy diciendo, el diapasón. Pues ahora vamos dando, como estáis viendo, la despedida a esta vieja amiga, esta guitarra estilo Strato, que ha quedado completado el trabajo en ella, se ha actualizado, se ha cambiado un potenciómetro que no funcionaba, de volumen, se ha puesto un nuevo pickguard, que ha mejorado bastante su look, su aspecto, se ha remozado, se ha apantallado, se ha pulimentado trastes, bla, 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 cuerdas, ajustes, todo, ¿no? Y ha quedado pues lista ya, después de pasar por un corto periodo en el taller de luthier. Así que ya nos despedimos de esta vieja amiga que ya algún otro día os contaré la anécdota personal con esta vieja amiga, como yo digo. Taller de luthier, EconoMusic.